Sí, resulta bastante difícil volver a la solemnidad y en mi caso particularmente comienzo a entender que estoy de más. Por suerte uno puede ver que las nuevas generaciones son más frescas, más espontáneas y por ahí menos condicionadas que uno, ¿no? Totalmente. Vos viste cómo te explicaba de simple, cómo hizo, cómo hizo el Pikachu, así nomás, ¿sí? Y nosotros por ahí nos complicamos y también tenía que ver esto de que estaba Silvia del otro lado explicando si queremos o no queremos que se comparta la información y si realmente queremos abrir todo. Bueno, los chicos lo ven mucho más simple. Y qué mejor que ellos mismos en primera persona también para contar en qué consiste esta transición. Esto que se discute en los lados, si son nativos digitales o no, pues ellos están más allá de discusión. Y la importancia, la importancia también, ¿no? Que hay que los padres nos involucremos en ese desarrollo para llevarlos a los chicos en un camino hacia la tecnología y hacia la formación tecnológica. Alentarlos. Una muy buena iniciativa de la gente de Crea Fab Lab. Otra. Y nosotros con iniciativas de este tipo o similares vamos a estar volviendo el viernes seguramente ya con equipo completo. Vamos a hacer tres. Vamos a hacer tres. Hasta el próximo viernes.